Los 70 años del CEPAL han sido fundamentales para el desarrollo de pensamiento crítico en América Latina, donde nos hemos podido juntar con otros pensadores, con otros hacedores de política, intercambiar experiencias, estudiar procesos profundos de transformación, de cambio, e intercambiar entre los mismos, y hacer de este organismo como un centro absolutamente imprescindible para el análisis de la coyuntura y de la perspectiva de largo plazo en nuestra América Latina y el Caribe.